Con una jornada muy linda de juegos y diversiones, el colegio privado Mecenas agasajó a los abuelos de sus alumnitos del nivel inicial. De la parte emocional, la parte afectiva para nosotros es un pilar y los abuelos son parte fundamental dentro de un núcleo familiar. Así que nosotros hoy queríamos aprovechar y disfrutar este ratito con los abuelos. Los abuelos son los que miman indudablemente. Y sí, son los que sin tener la responsabilidad y la presión que tenemos los padres de corregir, de marcar normas, los abuelos son los que disfrutan, los que los miman, los que los consienten, así que ellos también tienen derecho a participar con nosotros de estas actividades. Y que los acompañan siempre, desde el primer día de clase, ¿cómo no estarlo hoy? Obviamente, ellos están en los actos, en algunos eventos, pero nosotros queríamos especialmente armar un día para ellos, para que sea el día de los abuelos y de los nietos. ¿Cómo lo vivieron? Emocionante. Realmente, no pensé que iba a venir tanta gente, no pensé que se iban a enganchar tanto y sin embargo trajeron una buena onda maravillosa y fue emocionante verlos jugar y verlos bailar y verlos cantar a la par de sus nietos. Señor, se vienen las vacaciones de invierno, seguramente luego del receso mucha actividad. Sí, todavía tenemos un par de semanas, tenemos otro acto, así que ya estamos preparándonos para lo que queda de julio y después sí, unas reparadoras vacaciones para cargar las baterías y seguir con todo lo que falta en la otra mitad del año. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre? No, fundamentalmente agradecer infinitamente a las familias y hoy en particular a los abuelos, algunos vinieron del interior, de Santo Tomé, me decía recién un abuelo, vinieron de todas partes para poder estar hoy con sus nietos. Gracias como siempre. Gracias a ustedes por estar siempre.